Se aseguró que cerca de las 3 de la tarde, hora de Berlín, una persona que pasaba por ahí vio el cuerpo flotando en el canal de Teltov, en la zona de Adlershof, en Berlín, y dio aviso a la policía y bomberos. La Cancillería Mexicana también informó que la Embajada de México en Alemania está dando todo el acompañamiento a la familia de la joven y por su parte la familia Sánchez emitió un breve comunicado en el que agradeció el apoyo y sobre todo la solidaridad, pero también pidió respeto.